¡Suscríbete al canal! Este calificado con las letras TB14, solo pueden ser vistos por mayores de 14 años. Si la indicación en su pantalla es G, su contenido es apto para todo público. Y los programas marcados con PG, significa que los menores deben ser orientados por un adulto responsable. TV Chile, una señal comprometida con su público. Un canal para todo el mundo. Este edificio realza el uso del agua, la energía solar y materias primas limpias. Este prototipo exótico gasta un cuarto de la energía eléctrica de uno tradicional, porque usa sistemas naturales para regular el clima interior. El edificio se refrigera con un pequeño motor que impulsa agua desde un estanque subterráneo hasta el techo y desciende por una cascada y gruesos pilares. En verano, mantiene su temperatura gracias al agua fría que corre por serpentines a través de su loza y la cascada de fondo verde que adorna la fachada. Al centro, una cúpula de vidrio y otras laterales atrapan los rayos del sol. Una pantalla gigante compuesta por cientos de ejes que se entrecruzan, emergiendo desde el piso hasta el techo, actúa cuando la luz solar es más fuerte. Solterón, carretero, fresco, desarreglado y por si fuera poco, investigador privado. Un detective a la chilena, basada en las famosas novelas policiales de Ramón Díaz Eterovich. Heredia y asociados. ¿Para dónde trae? ¿Para dónde trae? ¿Para dónde trae? ¡Para dónde trae? ¡Para dónde trae? ¡Para dónde trae! Todas las manos todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Penachos Nazca Estos ornamentos eran un complemento del tocado. Están formados por cordones de algodón embarrilados con hilos de pelo de camélicos. En las puntas superiores llevan plumas de vivos colores. Se supone que fueron usados por los pueblos prehispánicos asentados en el antiguo Perú entre los años 100 antes de Cristo y 400 después de Cristo. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Esas inolvidables tardes de domingo junto a ellos. ¡Buenos días, muchachada! ¡No! Porque la risa lo olvida todo. ¡Pindi! Porque los domingos, las siete de la tarde, no habían ahí en las calles. El éxito y el fracaso. Los conflictos que quebraron al grupo. No todo el mundo había pasado. ¡Lapapini! ¡Oísme! Y el mejor chiste del Happening con Ha. Este martes a las 22 horas. Expediente B. Una oportunidad para que ustedes se entretengan mucho más que lo de costumbre. Nacido en Florencia, Juan Mocki desarrolló una destacada labor artística y docente hacia fines del siglo XIX en Chile. Fue el primer director del Museo Nacional de Bellas Artes. En sus trabajos, el color y el dibujo están siempre al servicio del tema elegido. Tal como se nota en esta obra de carácter costumbrista. En que el artista registra una escena campesina. Como pintor, Mocki se inició en la senda romántica para derivar luego al realismo. En sus telas plasma la presencia física y humana del país. ¡Zombra! ¡Jonda! ¡Está ahogando! Hace poco tiempo para estar juntos compañeros este año. 12 destacados artistas nacionales fueron invitados por Puente Gestión Cultural, IUL, a diseñar alfombras. Jimena Rojas presentó un diseño relacionado con su trabajo pictórico, jugando con las curvas para dar movimiento a un espacio estático. Así generó una especie de recorrido que a la vez permite la disposición de figuras humanas que parecen echadas sobre la alfombra. En cuanto a los colores, la pintora se inclinó por los que evocan la tierra y el cielo. ¿Usted cree que Max es un fantasma? Dicen que aparece, desaparece, que cruza paredes, que mueve objetos, ah, y todo por amor. ¿Será cierto todo esto? Kitty pasa, si el fantasma no existe. Tic Tac, la magia del amor. 17 años de edad tiene esta especie en miniatura. Es un coihue de magallanes y forma parte del jardín botánico de los dominicos. El coihue es una especie nativa que crece desde Valdivia hasta Tierra del Fuego, tanto en la cordillera de la costa como en la de los Andes. Es un árbol siempre verde y de madera muy apreciada. Me carga a esta hueá por la grita. A ver, primero que nada, yo todo lo hice pensando en ti. En que estás sin trabajo, no tienes pega. Y que no hay nada de nada en un respirador. Bueno, perdóname, a lo mejor debí haberte preguntado. Y no estoy actuando como Andrés.